De manera conjunta con las OTBs y la Comisión de Salud del Hospital del Barrio Obrero, hemos estado gestionando mejorar las instalaciones del Centro de Salud Obrero. Es un reto que nos hemos propuesto y el día de mañana lo vamos a hacer público a toda la población y estamos cumpliendo como alcaldía, como gobierno autónomo municipal y queremos mejorar la salud, mejorar la calidad, estamos para eso y estamos cumpliendo con los objetivos trazados en este año. La casita es un poco más grande, donde no solamente van a tener los colegas consultorios más amplios, sino la población va a tener un lugar, una sala de espera donde pueda esperar la consulta, las atenciones que vamos a realizar, odontología tiene su propio espacio más amplio, tenemos un ambiente especial para farmacia de acuerdo a la normativa, y lo que también nos va a permitir realizar y fortalecer la parte preventiva, tenemos un espacio adecuado, un amplio espacio aquí en el patio para poder brindar charlas educativas relacionadas con salud, dando cumplimiento a lo que dice el Ministerio de Salud en la parte de prevención en salud. Y también anunciarles de que ya mañana se cumple esto, nuestro objetivo de brindar a la población más espacio, ustedes pueden ver más espacio para la población y para el mismo personal en salud. Así que estamos muy contentos y bueno, damos gracias a Dios primeramente por consenternos esto, que hemos estado aquí con la señora que es la Secretaría de Salud gestionando, moviendo por un lado y por otro lado para que se haga realidad este sueño para el barrio, para que haya mejor atención de salud acá en el barrio. Ya en la anterior gestión se había solicitado, pero gracias ahora al alcalde y a la doctora Mabel, que han priorizado en el tema de salud, así que se ha podido gestionar lo más antes posible, el nuevo cambio de ambiente donde es más cómodo, más amplio.